¿Hacho qué? El máster, ese de Hacho. Tego es... O sea, la experiencia de compartir con Tego es una de las cosas más satisfactorias que pueda tener un fanático de la música. Y más cuando él es de tus artistas favoritos y de las personas que te inspiró a hacer lo que tú haces. El tener la oportunidad de intercambiar palabras con él y de ver el respeto que él también tiene por ti. No tiene precio, ¿entiendes? Es como que... Yo me conformo con hablar con él. ¿Sabes? Ya hago música cuando él quiera, cuando él diga, pero... ¿Sabes? Un tipo que la experiencia es tan grata de tú estar al lado de él. Que... Uno se siente cabrón solamente con estar al lado de él, ¿entiendes? Y yo por lo menos pues valoro esos momentos, ¿entiendes? Porque cuando yo era chamaquito, yo aquí escuchaba era al hombre que la barba me hace ver viejito. Está bien. Porque para viejo... Es que yo voy. Yo no estoy aquí queriéndosele un chamaquito todo el tiempo. Yo quiero vivir. Ahora lo que hay es barba y me gusta mi barba. Me hace ver más viejo. Yo no estoy vendiendo aquí juventud. Yo estoy vendiendo destreza. Yo le meto, ¿ves? Ahí es donde está la arrogancia mía, que yo no vendo cara bonita, ni yo no soy modelo, ni hago novela. Yo... Yo le meto. Yo hago buen reggaetón y buena música urbana. Después de ahí, suéltame. A mí que me importa, cabrón. Estoy viendo viejo o no. Yo le meto más que el que se ve joven que te gusta a ti.